El Señor está contigo. San Lucas capítulo 1, versículo 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial del Salmo 108. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Trátame bien, Señor, por ser quien eres y por ser grande tu misericordia. Porque yo soy un pobre miserable que lleva el corazón atribulado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Ayúdame, Señor, Dios mío. Sálvame por tu bondad. Que reconozcan aquí tu mano y que tú, Señor, lo has hecho. Sálvame, Señor, por tu bondad. Mi boca le dará muchas gracias al Señor. Lo alabará en medio de la multitud. Porque se puso en favor del pobre para salvarle la vida de sus jueces. Sálvame, Señor, por tu bondad. Dispongámonos para hacer esta oración desde la Tierra Santa, desde el lugar donde la Virgen María vivió, donde fue el lugar que el ángel fue enviado por Dios, a la Santísima Virgen María desde aquí. Acompáñenos a hacer la oración de la mañana en este lugar que Dios nos regala, que Dios nos permite. Hagamos un recorrido, Benjamín, para que la gente conozca este lugar donde vamos a hacer la oración de la mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en la oración día tras día, por acompañarnos en todo momento. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra de Dios vaya penetrando en nuestra vida y la oración de este día se haga vida en nuestra vida. Acompáñenos, pues, a hacer la oración. Dios, Padre nuestro, Te agradecemos, te damos muchas gracias por ser nuestro Padre, por llamarnos a ti y desear estar a nuestro lado. Te agradecemos poder encontrarte a través de la oración. Nuestro corazón se llena de sinceridad y de júbilo al poder hablar contigo. Padre, Dios único y verdadero, del cual proceden todas las cosas, hoy te pedimos que nos libres de todo lo que sofoca nuestros corazones. Aviva el deseo de estar contigo. Líbranos del orgullo y el egoísmo. Despierta en nosotros el profundo deseo de conocerte. Perdónanos y sálvanos por tu bondad de las ocasiones en que hemos caído en tentación, las veces que te hemos fallado en pensamiento, en palabra, en obra y omisión. Perdónanos y sálvanos si te hemos causado tristeza. Hoy venemos a ti a pedirte de tu ayuda, porque tu bondad y tu misericordia no conocen límites. Porque sabemos que tú eres el único que nos puede ayudar, Señor Dios nuestro, a cambiar nuestras vidas y encaminarnos por caminos de bien y bendición. Hoy nos sentimos realmente arrepentidos si algún día te ofendimos. Realmente queremos cambiar, que nos des una nueva oportunidad para seguir adelante. Sabemos que tú siempre guardas un lugar para el que se arrepiente de sus faltas. Es por eso que nos presentamos ante ti con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pues tú todo lo conoces. Para ti nada es oculto. Hoy tenemos la certeza que por tu bendita misericordia seremos restaurados, porque sabemos que tú no nos soltarás de tu mano y que nos levantarás con diestra victoriosa. Por eso, amado Padre nuestro, por tu gran misericordia, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a luchar con todo el corazón para evitar las ocasiones de pecado. Con tu ayuda podremos ser las personas que tú quieres que seamos, porque tú sabes que nuestro arrepentimiento es sincero y que nos brota del corazón. Y solo queremos amarte y adorarte todos los días de nuestra vida. Y a ti, mamita María, hoy desde este lugar, desde el lugar donde el ángel te envió el saludo de nuestro Padre, donde el ángel te dice que tú serás la madre del Salvador, hoy venimos a suplicarte por tu intersección por nosotros. Madre nuestra, tú conoces nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Por favor, intercede por nosotros tus hijos que necesitamos de tu intersección para con nuestro Padre. Pide al Señor que sea misericordioso con nosotros y escuche nuestras súplicas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola familia, les saluda su hermana en Cristo, Doris, deseando que tengan un feliz y bendecido día. Si desean que oremos por ustedes, no olviden dejar su petición en los comentarios. Muchas gracias y hasta mañana, primeramente Dios. Hola, sé que te gusta oír la Palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la Palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.